Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas, quiero en mi... Yo estoy lleno de luna, lleno de luz Luis Ángel Robelo llora la muerte de veneno Y aunque estás en mejor vida Luis David más conocido como la veneno, el pequeño influencer de 15 años Ha sido tendencia últimamente por fuertes rumores de su fallecimiento Así es compañeros, si es que se confirma la muerte de la veneno oficial Quien habría sido encontrado el pasado martes en una platanera en Jalisco, México Lo que se temía es real Así que mis condolencias para todos los millones de seguidores que este joven tenía El rumor ha sido tan fuerte que en las redes sociales Se ha viralizado videos de la razón de su deceso El mismo envió un mensaje a sus seguidores para desmentir esta noticia Unas cuentas por aire TikTok Andan diciendo que ando bien muerta y gente Cosa que es mentira Yo aquí sigo bien, bien, viva Con la clase de Dios Y todo Y agradezco por todo y a las personas malas Dios los bendiga Y de esta manera la venenito desmiente esta noticia Y que sigan los éxitos para este pequeño influencer